La normalidad, ¿verdad? Por supuesto, el lunes temprano Jueves por la tarde ¡Sí! ¡Está bien un cohete espacial! ¡Quiero oprimir ese botón! ¡Oye, ladrón! ¡Hagamos esto! ¡Estoy listo! A la cuenta de tres, una, tres, ya ¡Au! Solo voy a practicar la apretancia ¡Ay! También no voy a apretarlo ¡Au! ¿Por qué me dan manazos? ¡Uy, gano, es un apitirón! ¡Tú no he hecho un láser! ¡Au! 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 ¡Julian! ¡Uy! ¡Ey! ¡Ahí está el cabo que amamos! ¡Chócala! ¡Sí! ¡Imposible ternura! ¡Ahí está! ¡Me alegra volver! ¡Me siento como una papa frita! ¡Uu! ¡Estoy bien! ¡Y! ¡Con ternura de sobra! ¡¿Qué esperan?! ¡Dan los congelados de jugo de arengue para todos! ¡Cabo invita! ¡Sofre! ¡Me parece que Nexto esperaba un poco para este chispa! ¡Aaah! ¡Esa chispa me gusta! ¡Aaah! ¡Aaah!